Traguito de caña blanca Traguito de caña blanca, licorcito de mi tierra Que alegras nuestras fiestitas, en la costa y en la sierra Contigo amigo hembra ayer, un día de carnaval Por eso te libraré, sabiendo que me haces mal Tu pureza nunca daña, al que te sabe beber Porque eres de pura caña, generosa y como ayer Rodigas inspiración, la plata es todo dolor Que lleven el corazón, el hombre del Ecuador Traguito de caña blanca, licorcito de mi tierra Que alegras nuestras fiestitas, en la costa y en la sierra Contigo amigo hembra ayer, un día de carnaval Por eso te libraré, sabiendo que me haces mal ¡Avanza, licorcito de mi tierra! ¡Avanza, licorcito de mi tierra! Rodigas inspiración, la plata es todo dolor Que lleven el corazón, el hombre del Ecuador